Música Bueno, primero vamos a aplicar un jumbo, todavía no hago la ceja, ni he aplicado base ni nada Vamos a aplicar un jumbo porque el maquillaje de hoy va a ser súper dramático y aquí me pidieron un maquillaje en fucsia y negro Ok, vamos a poner blanco para resaltar más los colores Bueno, primero voy a tomar un tono rosa, puede ser cualquiera Yo estoy tomando una paleta que no tiene marca Voy a utilizar este color bajo Vamos a ponerla en lo que es en la parte de acá arriba Ok, así Y vamos a difuminar ese color Ahora voy a tomar el color fucsia Este de aquí Vamos a ponerlo en el párpado móvil Y lo voy a poner a toquecitos porque para que pueda quedar mejor la pintura La sombra Voy a poner en el párpado móvil Ahora voy a tomar la sombra negra de la paleta de Costal Scents Y vamos a ponerlo de afuera hacia adentro Con una brocha pequeña Un poco así de esta forma Ahora yo me voy a ayudar un poco más con mi brocha para delinear Voy a marcar O con una brocha más pequeña puedes tomar con sombra Y haces lo mismo Pero yo quiero hacerlo con el gel Para que el color se vea más Más intenso Ok, estos maquillajes son un poco complicados Ok, vamos a marcar hasta esta parte De esta manera Ahora voy a tomar una brocha pequeña Y voy a tomar un poquito del fucsia y un poquito del rosa Y vamos a difuminar la parte de aquí de la orilla de la sombra negra Vamos a difuminarlo pero no lo voy a levantar tanto tampoco Ok, que se vea un poco difuminado ahí Van difuminando y a la misma vez van limpiando la brocha Ok Ok Tienen que ir sacándole un poco lo que es el exceso Voy a tomar la sombra rosa nuevamente Y vamos a difuminar Esto me va a tomar un poco de tiempo Creo que no tampoco Voy a borrar un poquito esta marca De esta manera Ahora voy a tomar la misma paleta de Costal Scents Voy a tomar este color que es como un tono piel El color pigmenta muy bien y esto nos va a ayudar mucho a disimular esta parte blanca Porque no es blanco blanco, es un tono piel claro Eso nos va a ayudar mucho Así que con este color vamos a empezar a difuminar todo alrededor De aquí vamos juntando estos colores Y difuminándolos Sin ningún temor Bueno voy a tomar Mi gel Vamos a hacer el delineado así grueso Más o menos por acá Y vamos bajando un poquito aquí Lo voy a hacer un poquito más ovalado De esta manera Que a veces se me hace un poco complicado Hacer estos delineados Por eso me quedo callada Porque no puedo hablar Mientras que voy delineando No puedo Es difícil Hablar y algo Perdón que tengo que estar ahí Porque no, no Ustedes no pueden ver lo que yo voy haciendo Que a veces de lejos No puedo Mirar lo que estoy haciendo Esta brocha me viene en un set Que a mi me preguntaron De que set Es de Beauty Factory Ok Y ahora sí Ya que tengo lo que es la ceja Voy a pintar dentro Y arriba también Ay Dios Que no puedo Aquí voy a poner Un poco de sombra negra Debajo Acá lo que hice Fue Poner lápiz negro Ok Lápiz negro Ok Vamos a Sellarlo un poquito Bueno Voy a pasar un poco De De Fucsia Debajo Un poquito Nada más Voy a poner Pestañas Dramáticas Yo voy a estar Utilizando Estas de Luxy Lash Que son bien Tupidas Tienen más volumen En las orillas Y esto Me va a ayudar Mucho En este look Ok 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 Bueno chicas Ahora voy a pasar Máscara Regular Para que Se vean Las pestañas Chiquitas También puedes Poner Pestañas Inferiores Pero si no Te gusta Ay Nomás Lo dejas Y pasas Bastante Bueno chicas Así es como Acaba Este look Dramático Ok Yo Lo bajé Un poco Con Bueno El look Los ojos Son bien Dramáticos Es como Para fiesta No se Quiere así Bien Este Extravagante Y que se ve así Bonitos Los ojos Bueno Yo en los labios Utilicé El 901B Selecting Pink Es un rosa Bien bajo Como pueden ver Los ojos Están bien Marcados Esta Bueno Es un maquillaje Dramático Tiempo Que no hago Creo un maquillaje Así Un cat crease Así De esta manera Creo que Tiempo No me acuerdo Pero en fin Bueno Espero les haya gustado Este maquillaje Si ustedes quieren Más maquillajes Así de esta manera Y quieren así Que sean los ojos Bien así Marcados Y bueno Yo los he hecho Marcados Pero no tan Extendidos No sé Cómo explicarme Bueno Igual Espero les guste Así que bueno Chicas Nos vemos hasta Mañana lunes Bueno Cuídense Le mando un beso Y que tengan un lindo Fin de semana Bye 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 Los hechos Gracias.